Buenos días, es para mí un placer presentaros mi intervención en la próxima reunión anual de Medicina Dentaria y Estomatología de Coimbra. Allí tendré el placer de explicaros qué es lo que entendemos por el Zagat Concept, qué es lo que entendemos por Patient Specific Psychomatic Therapy. Me gustaría explicaros todo lo que el Zagat Concept comprende y esto es desde una ayuda para clasificar las diferentes anatomías y de esta manera poder ejecutar una cirugía adaptada totalmente a la anatomía de cada uno de nuestros pacientes, es decir, no todas las cirugías van a ser iguales, sino que dependiendo de la anatomía adaptaremos nuestra cirugía del paciente. Os presentaremos también un conjunto de criterios para determinar dónde hacemos la entrada a nivel cristal. Os presentaremos dentro del Zagat Concept un conjunto de criterios para determinar dónde haremos la entrada a nivel del hueso psicomático. Os enseñaremos también cuáles son nuestros métodos para evitar la complicación sinusal. Asimismo, os enseñaremos también un conjunto de medidas que utilizamos para evitar esta enorme complicación que es la desistencia de tejidos blancos. Os enseñaremos cómo podemos clasificar hoy en día el implante cirumático o cómo podemos establecer los criterios de éxito del implante cirumático a diferencia del implante regular. Os enseñaremos también que dentro del Zagat Concept tenemos un nuevo porfolio de implantes cirumáticos que se adapta a la anatomía del paciente también. Todo ello constituye el Zagat Concept y además una osteotomía mínimamente invasiva que guarda, que conserva el hueso de este paciente cuyo problema es la atrofia vexilar al máximo, optimizando el contacto del hueso con nuestro implante. Será pues un placer recibiros en este Congreso, en esta Reunión Anual de Medicina Dentaria y Estomatología de Colimbra 2020. Allí os esperamos.